vaya entonces imagínense el papá de felipe murió cuando él tenía tres años ok ahora vamos a la mamá va ya los hermanos mayores de felipe me imagino que eran de diferente papá verdad eran de otro papá de otro papá entonces el ruso la mar y la lupe todos ellos son de diferente papá va el ruso la mar y la lupe todos son diferentes papás vaya a la misma mamá entonces este felipe había quedado viviendo nomás con la mamá que era la era piedad y la raquel y guapa habían quedado previamente los tres en la casa ya viviendo porque el otro hijo ya estaban acompañados independientes y todo entonces este tu mamá se iba a trabajar a san salvador va no sé si usted conoció a la niña blanca solano allá iba a trabajar pero a veces entonces este ajá ella ella cuando salía a trabajar felipe quedaba encargado de la abuelita que se llamaba también lupe que ella era la dueña de todos estos terrenos de aquí que con un gran conflicto que estuvo con los dueños de estos terrenos entonces pero ella y tu abuelo como llamaba magaleno que el mismo abuelo de enano va que dicen que era mujeriego que dejó higos regados por todos lados tuvo como 14 hijos aquí conocidos que va incluido va incluido don julio el papá de el papá de el papá de enano el neto el tío neto de enano este ajá la tía rina la la bien y quien el otro gordito el papá de franklin como se llama tío moncho y un montón de hijos y aparte de eso dije que dejó regados hijos por todos lados pero es que enano y todo esto tiene tu mamá tiene hijos el señor tenía hijos por todos lados pero que tienen más familia pero el papá era dicen que era regero y por todos lados tenía mujeres preñadas vaya pero éste él también murió hace bastante va murió antes de tu abuela siempre pero antes de tu papá o después de tu papá yo creo que sí murió antes entonces el ipe quedó el ipe quedó prácticamente quedó con la mamá y con la abuela y con la hermanita que se llamaba raquel en el tiempo tenía ya quizás como unos 10 12 años y felipe tenía como un poquito menos quizás como 7 felipe tenía como tres años cuando murió el papá luego la mamá pues siguió y luego se puso malita cuando felipe tenía como siete años le hicieron le hicieron brujería desde el día porque como cuando estaba una caja yo le dije al grupo que me tenía que la quería ver a ver quién era la que estaba allí y cuando la voy viendo venía que la quisieron volver como loca pero también a bomba y tenía sí ya también toma toma mi palastro no estamos acompañados ahí se la pasó entonces eso fue que murió al final imagínense no me acordaba de eso entonces murió imagínense murió de sida si la humildad la humildad y el dios como dijo que amaba no piedad dijo pero era humildad era tu mamá yo por humildad entonces vaya este entonces entonces lipe imagina tenía como siete años cuando murió la mamá entonces esta era la casa pero era más era más visitaba lipe la de tu abuela no estaba ya al otro lado de esta la de bloca ahora y allá estaba la casa pero no era una casa era una casa de adobe donde vivía la abuela de felipe pero ya señora enojada valipe bravísima señora delicada no ya no está ya ya murió ella murió hace como unos cuatro años entonces prácticamente no pero es que era estricta la señora o sea crió tanto hijo pues obviamente de las señoras que eran bien estrictas va entonces este felipe felipe quedó solo o sea quedó después que murió la humildad la mamá él quedó quedó solo con la abuela pero este ha sido todo el tiempo rebelde este ha sido malía este en la casa no paraba sino que la abuela tocaba andarlo buscando para arriba para abajo y ha sido así ha sido más antes salía una novela la que le gustaba a la que la tenía haciendo frijoles era aficiosa la bicha la bicha a mí me tenía cuidando los troncos y lo veníamos nosotros para acá ver la novela de mi hermana bueno no están los bichos aquí los peores ven ahí están ah garrotazo yo como estaba pegado ahí en el tele no veía nada cuando entía el garrotazo patrón no entía los garrotazos en el lujo era bonita la novela ¿cómo llamabas? al menos valía la pena los garrotazos ah el fondo del sitio se llamaba ah el fondo del sitio no me acuerdo en esta novela en esta novela en esta novela son por temporada si es novelero ¿se acuerda de estos días que le contamos que allá abajo Marlon pasaba viendo novela? ajá varios días ahí estaba ahí estaba este novela era el desgraciado vaya entonces este entonces este vaya lipe quedó con la abuela pero la verdad que era bastante rebelde la abuela digamos así ella también sufría con este bicho porque no lo podía detener en la casa pues se le escapaba se iba y estaba bien enfermita también pero este bicho o sea ha sido ha sido vago pero a la sede siempre ha llegado cuando antes del canal y todo él siempre llegaba ahí en nosotros y como siempre ha llegado ahí obviamente es como como que está en su casa lo que si no me gustó un tiempo es que este bicho se había vuelto hasta mañosito va va que te llevaba la cosa ajena va va que si va gallinero viejo te habían dicho que te habían puesto vos también si o sea este bicho si era amante de lo ajeno pero así pues iba travesura que agarraba ajá como que como que encontraba por ahí un dólar mal puesto y venga sí y bolo pero ella no va a Felipe ya no toma ah una vez llegó llegó ajá yo vi en la cámara que andaba bien bolo bolo y la moto de Julio estaba afuera y la la tiró entonces en ese tiempo le dije yo a Felipe mira Felipe mejor ya no vengas aquí porque la verdad que andaba demasiado perdido aparte de eso la amistad es que andaba si este bicho tiene suerte de estar aquí este bicho ya estuviera con el régimen porque o sea no andaba en eso pero pero si tenía amigos así y el problema ajá y el problema de que Felipe ha sido bien débil de carácter de que si viene un bicho va y le dice mira Felipe aquí está este cigarro dale o más aquí está esta cerveza él lo agarre y se lo echa solo porque lo agarraban de así yo a mí esto por allá ajá de mandadero y aparte de eso sabían de que no dependía de nada es que este bicho o sea viéndolo así prácticamente ha sufrido y desde que murió la mamá prácticamente este bicho digamos que quedó quedó huérfano quedó en el limbo vaya ajá no ha tenido no ha tenido así o sea nosotros hemos intentado ayudarlo tenerlo allá que llegue y todo pero ajá comida siempre que llega y todo hasta le ofrecemos cuando él no quiere Felipe quiere una vez como a las 11 de la noche lo encontré en la calle y yo le digo yo lo paré y le digo mira Felipe andate por la casa ya no andes tomando ya es muy noche darme riata cariño yo sé que tal vez él no es una persona así como nosotros va que no o si es si es pero si me refiero que razona que razona que razona tal y razona bien fíjese que antes este lipe si tenía que era bien callado va y uno le preguntaba y a que chava la cabeza y uno a este bichito ah porque supuestamente a vos te dan estucar con una enfermedad va se llama como no pero no solo eso no solo eso sino que este como se llama esta no si mucha más razona más que la llana también este como se llama este enfermedad en no algo así pero si derivada este autismo 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 eso supuestamente es lo que le habían diagnosticado a este bicho pero si ustedes se fijan lipe ha tenido un gran cambio con el desarrollo o sea lipe antes era como más así más más tímido no hombre si este bicho mire porque piensen lo que he visto porque a veces me metí en youtube y a veces veo que él se pone a grabar con otras personas y platica bien y todo sí y antes no antes tenías que sacarle las palabras a él a la fuerza solo si no ajá y así y ahora nombre ahora cambio drástico y el desarrollo siento yo que le ha ayudado lo que sí es de que por ejemplo el desarrollo físico obviamente no ha sido lo mismo de una persona sana pero es por lo mismo la enfermedad ajá es por lo mismo del autismo pero vaya por ejemplo el teléfono ustedes han visto cómo maneja un teléfono no hombre si juega Free Fire juega Free Fire este bicho este bicho juega Free Fire los contactos en Whatsapp manda mensajes todo música no no todo o sea este bicho ahora es yo podría decir de que obviamente el físico tal vez tiene como rasgos de alguien que tiene autismo pero él ya en su razonamiento es una persona normal yo así lo veo porque Felipe ahora se puede platicar con él razona bien sabe lo que es bueno sabe lo que es malo sabe todo ayer ayer que estábamos ahí abajo Gladys lo mandó a la sede y le dijo tráeme esto y esto y esto y esto que al rato me la acerqué yo y le dije mire porque ha pasado buen rato pero cabal en eso que iba a medio camino ay venía que ni podía el pobre con el puño y llevaba todo y yo me quedé así como que Felipe como supo porque es que a veces uno lo mira así y físicamente uno dice ah pobrecito pero no Felipe es una persona normal y así se lo digo y él sabe lo que es bueno y lo que es malo a mí me o sea me sentí me engañó porque cuando él se tiró a la piscina se acuerda cuando ah el niño el niño vaya yo pensaba que él es que yo así aprendí a nadar lo que usaba y me enseñaba se tiraba y que todo lo de una persona todo lo de una persona él lo hace hasta mejor que vos este bicho como siempre he dicho ha sido bastante callejero